Sale 190 pesos la porción, bien consistente y abundante. Bueno, ¿qué es lo que tiene este locro? Tiene todo, chorizo colorado, huesito de cerdo, cuerito, panceta, muy buena panceta, carne de cerdo y carne de vaca. Bueno, estando un día, ¿cómo van las reservas? Se está haciendo reserva, pero normalmente también trabajamos con gente que viene en el momento. No hay problema en eso. No, 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 y se hace siempre mucha cantidad, así que siempre va a haber disposición. ¿A qué hora se arranca hacer el locro? Y el locro lleva varios días de preparación porque es mucha cantidad, pero a la mañana temprano, 5 de la mañana ya están acá, arrancando con lo del último momento. ¿Cuántas porciones se piensan preparar? Y hoy no sé cuántas se estarán preparando, pero normalmente se llegan a preparar alrededor de 400 porciones. Es una tradición que hacemos todos los días, pero como no se trabaja mañana, lo implementamos siempre el día antes, así que, bueno, estamos... El clima nos ayudó mucho, pero bueno, hay gente que encarga igual, ¿no? La olla en funcionamiento, ¿qué tiene este locro? Contame. Este locro está hecho con patita de cerdo, chorizo colorado, blanco y cuadradito de carne de cerdo y de vaca. ¿Y cuánto empezaron? ¿A qué hora? Y a este lo empezamos a las 5 y media de la mañana. ¿Sempranito? Como a las 9 lo terminamos ya. Pero ya tenían todo cortado. Sí, sí, previamente cortamos todo, hervimos y preparamos las verduras y todo. Ayer a la tarde hicimos un poco de trabajo. ¿Cuánto está la porción? 150 pesos al kilo lo vendemos nosotros. ¿Por qué? ¿Por kilo? Más o menos son dos platos hondos.